Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Ángela Patrizia Bedoya, instructora de Yoga Confa. Los invito a que realicemos una meditación el día de hoy. E imaginándonos que estamos recién levantados, que estamos empezando un nuevo día. Vamos a mantener la espalda recta, los hombros relajados, codos y manos relajadas, dedos de las manos relajados. Adicta la posición más cómoda que puedas quedarte sin que te molesten las articulaciones. Puedes ser en esta posición semipalna sana o puedes sentarte cómodamente al lado de tu cama en una silla donde puedas permanecer. Llevamos la mano derecha sobre la izquierda. Vamos a mantener los párpados cerrados. Y en esta meditación, para empezar un nuevo día, vamos a respirar profundamente por la nariz. Inhalas, retienes e exhalas. Y que en cada respiración, envidias, un gran agradecimiento a cada parte de tu cuerpo, a cada ser, a cada tejido, a cada sistema en tu cuerpo. Por este nuevo día, que vamos a tener de oportunidades, de posibilidades, de proyectarnos con nuestros amigas. Con ese gran espíritu de solidaridad, de acompañamiento, descansa tus manos sobre las rodillas, el pulgar, toma el índice. Y en esa pantalla de tu mente, escribes en afirmativo y positivo, todo aquello que deseas realizar el día de hoy. Culminar aquella tarea. Asistir a esa reunión de manera virtual. Mantenéndote en una actitud serena, tranquila y amable. Sea esta meditación diaria para enfocarnos mejor. Para estabilizar nuestras emociones. Para brindar alegría y bienestar a todo nuestro cuerpo. En mente sana, cuerpo sano. Y que la proyección de todo mi ser en este día maravilloso. Sea acompañado de la vibración de mucha paz. Ponemos las dos palmas a nivel de nuestro corazón. Enhala y mudra. Inhalamos. Exhalamos. Inhalas por la nariz. Exhalas por la nariz. Y esas respiraciones iniciales. Nos llenan de esa vibración de paz. Que mantengamos todos esa alegría y bienestar en todo nuestro maravilloso día. Enhala. Exhalas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.